Jugo super poderoso, vamos a usar el chontaduro, aquí les muestro el chontaduro que se da en el Caribe colombiano y el Pacífico colombiano, es excelente, vamos a cocinarlo primeramente, este chontaduro, ahí tenemos un ramillete, si tenemos un racimo, lo lavamos bien y lo ponemos a cocinar durante aproximadamente de una a tres horas. Tenemos también zapallo, acá tenemos un pedazo grande de zapallo, lo echamos a una olla, le echamos agua para ponerlo a cocinar, ¿conocen el zapallo o la uyama? Pues ahí se las muestro, lo ponemos a cocinar, a hervir, le apagamos y dejamos reposar, ya están próximos a hervir, nuestros chontaduras ya hirvieron bastante tiempo, ya se ablandaron, miren, ya quedaron buenísimos. Entonces vamos a utilizar aproximadamente cinco chontaduros con su cáscara, lo partimos en tres pedazos, cuatro pedazos, le sacamos la semilla y la apartamos, usamos solamente la pulpa con la cáscara, vamos a echar nuestro pedazo de uyama o zapallo, ya está cocinado, ya está blandito, lo echamos a la licuadora. Vamos a agregarle algo de agua, más o menos medio litro de agua, para que nos quede bien espeso, vamos a licuar, a licuar, vamos a licuar, vamos a agregarle también propóleo, para que nos quede mucho mejor el propóleo. Este es un jugo súper poderoso, le va a levantar el ánimo, le va a dar fuerza, vamos a agregarle un sobrecito de polvo, leche en polvo mejor dicho, y vamos a tomar un vaso tres o cuatro veces al día, mire, para la anemia, para la fuerza y la vitalidad del cuerpo.